¿Qué es la conservación de la naturaleza? Soy Carlota Martínez y me dedico a trabajar en una fundación en temas de conservación de la naturaleza. ¿Qué es la conservación de la naturaleza? Pues lo conocí hace ya por lo menos 4 o 5 años, que siempre he tenido lesiones en las rodillas y siempre acarreaba problemas y tal. Y por internet encontré un artículo, cosas escritas sobre la compensación y esos temas y entonces me fui a Barcelona, probé una sesión de MAC, me fue muy bien y después cuando tuve otra recaída ya busqué en Madrid a alguien que hiciera MAC y di con Pedro. Mi forma de trabajar no, pero mi forma de hacer ejercicio y de entrenar sí, pues he logrado, a pesar de todas las lesiones que he tenido, pues he seguido haciendo deporte muy variado, desde triatlón, mezcarras por montaña, esquí, voleibol, que fue un buen reto. Y sin dolor y sin molestia. Empecé como paciente, como me gustaba mucho el deporte, pues Pedro me dijo, ¿por qué no haces el curso de Jumpstart? Y ahí me metí en el curso de Jumpstart. Y yo le dije, ¿pero qué voy a hacer en esto? Y el caso es que me dio el libro de biomecánica, me dio vídeos de anatomía, estuve, pues yo creo que casi un año estudiando eso. Y después ya empecé el curso de Jumpstart. Pues como no tengo ningún libro de anatomía, pues inspirada en las cosas que hace Gorka, pues hice mi modelo, que esta es la parte posterior de la escápula, con todos sus músculos. Esta es la vista en el plano sagital. Y por aquí está, por delante. Que aunque no tengas pacientes, que es mi caso, o al menos por ahora, lo puedo aplicar en mí, es muy práctico. Y ataca los dolores o las lesiones desde otro punto de vista diferente al resto de los profesionales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!